El Foro de Política Científica de Confibercon, que se está celebrando en este congreso de investigación en comunicación iberoamericano, refleja muy bien algunas de las preocupaciones esenciales que tiene la academia en este ámbito. Tiene que ver con cuáles son las líneas esenciales de investigación, evidentemente el retrato y el mapa de lo que somos, pero también fundamentalmente de lo que queremos ser, cuáles son las líneas de acción fundamentales y cuáles son también que es esencial las oportunidades que representa el campo de la investigación en nuestra área, en el área de comunicación. Estamos aquí para celebrar uno de los foros de comunicación. Lo organizamos las tres facultades de comunicación de las universidades públicas de Madrid que tienen estos estudios, la Universidad Complutense, la Carlos III y la Rey Juan Carlos. Yo he señalado que el Foro de Política Científica era el más importante, así que espero que esté siendo una ocasión envidiable para intercambiar opiniones y reflexiones sobre lo que hacen las instituciones y, sobre todo, sobre la responsabilidad que tienen las instituciones académicas en toda esa labor de política científica. El reto de las políticas de investigación en comunicación es construir comunidades. En el caso de Confibercon tenemos que pensar alternativas, tanto epistemológicas como prácticas científicas diferenciadas. Ha habido avances, cada vez más, en espacios como Claxo. Venimos reivindicando el conocimiento abierto, la posibilidad de socialización del conocimiento en común y, en este caso, la comunicación tiene un reto estratégico. En Confibercon hemos constituido una institucionalidad que trata de construir lo que las políticas públicas no han conseguido, por ejemplo, el espacio iberoamericano de educación superior vía redes de posgrados, de investigación, de grupos, de centros y de académicos que tienen en común cierta tradición en cuanto a los objetos de conocimiento y práctica científica, pero creo que también una misma realidad de dependencia, de situación periférica y de cierta subalternidad en las lógicas que se imponen. Primero aprovecho para agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, de participar en estos encuentros y estos debates, porque hay un interés múltiple que tiene muchos aspectos de reflexionar y de renovar nuestros lazos de cooperación y de entendimiento común de lo que son los estudios de comunicación y sus múltiples dimensiones. Lo que yo traté de plantear en la intervención en el panel fue una perspectiva que recupere nuestra propia historia para tratar de clarificar algunas de las opciones para el establecimiento de políticas científicas y tecnológicas en el campo de la comunicación que nos puedan acercar más a los objetivos que hemos compartido en Iberoamérica. Lo que he querido transmitir a través de mi ponencia es lo que es el programa Horizonte 2020 y cómo los profesionales de la comunicación pueden participar en él. Fundamentalmente he expuesto en qué se basa Horizonte 2020, por qué es interesante participar, porque las condiciones económicas son muy buenas, porque trabajas con los mejores investigadores de Europa y del mundo y las mejores empresas, porque es importante innovar y es importante desde mi punto de vista que la ciencia y la investigación sirvan para algo a la sociedad que al fin y al cabo es la que nos paga. Y creo que en el ámbito de la comunicación es muy interesante para los profesionales de la comunicación en investigación participar en los proyectos dentro de lo que he tenido ocasión de presentar los datos de la primera fase de un proyecto de investigación que está volcado en el análisis de las prácticas universitarias de comunicación en España y digo universitarias porque se trata de analizar y hacer un repositorio de todas las tesis de comunicación y doctorales y proyectos de investigación realizados en los centros universitarios que tienen docencia superior tanto de grado como de posgrado en las carreras de comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.